¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¡Hoy nos vamos a ir de camping! El lago al que vamos es el tercero más grande de Finlandia y desde aquí, desde Sinepta, que está a 20 kilómetros de Rovaniemi, pues se tarda, cuando se tardaba, tres horas y algo, ¿no? Pues tenemos picoteo y acabamos de salir ahora yo del instituto y ellas dos del cole. El lago al que vamos es el lago Inarit y es el tercer lago más grande de Finlandia y el segundo más grande dentro del círculo polar ártico. Pero ya tendremos tiempo de hablar de estas cosas en esta serie de tres vídeos en el lago Inari. Mientras tanto, disfrutemos de este bonito vial. Cuanto más nos íbamos acercando al norte, más renos se veían. ¡Gracias! 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 Ahora mismo vamos a pasar por el pueblo más antiguo de Ounasjoki, que es el río que es el más grande de Finlandia. Mirad, qué bonito el pueblo. ¡Oh, una casa! Aquí hay un montón. ¡Ay, mira qué bonita esa casa! ¡Oh! Si parpadeas te lo pierdes. Oye, este no tiene mucha pinta de pueblo, parece sin esta. No, ya hemos salido de pueblo. Ah, vale. Esta es la última casa. Vale. Hemos hecho aquí una paradita para descansar y estamos muy cerquita de Suecia, en Kaukonen. Village of Inquintila. Inquintila. Bueno, hemos venido a la gasolinera y ahí está. Vamos a echar gasolina. Vale. Vamos a poner dinero. Hay que pagar dentro. Sí, yo me voy a bajar. Vamos a tener charme. Voy a ser un poquito más caro. Me salgo. Yo... Sí, igualmente te tienes que salir para conectarme. Mamá, me voy contigo. Yo también me voy a bajar. Yo también me voy a bajar. Nascarilla no tengo. Y después de un viaje en coche hacia el norte de Finlandia en familia ocho horas, llegamos. Acabamos de llegar al sitio donde tenemos que andar y llevo aquí... Y yo me voy a bajar y estoy muy... Luna dice que se siente como una tortuga. Yo también me siento bastante como una tortuga o un caracol o algo así. Vamos a centrarnos en el bosque. Porque en Finlandia hay acampada libre. Entonces te puedes poner a acampar donde te dé la gana. Y además hay sitios donde están los labu. Pues ahí te puedes quedar y te pones la tienda de campaña ahí al lado. Y puedes hacer fuego y todo. Pero en zonas donde pone privado, que no se puede acampar, pues ahí pues obviamente no se puede acampar. Tenemos que cruzar este puente para llegar a ese sitio que hay allí donde creo que es, y espero, donde nos vamos a quedar. Este río sí que tiene corriente. Y el agua este es potable. Bueno, esto se menea mucho, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo lo hacemos para escalar con todo esto. A ver, vamos a intentar ir por aquí. Y siempre sin estar en mucho las rocas, porque a ver si nos vamos a caer. O encontrar con alguna serpiente inesperada. Así que vamos mejor para acá. A ver. Por cierto, no sé si voy a poder grabar todo el fin de semana, porque no se puede cargar aquí el móvil. Entonces traía yo con el móvil con 100%, ese me ha gastado un 20%. Así que vamos a ver lo que dura. Al llegar pusimos la tienda de campaña, o lo que sería nuestra casa, durante los próximos dos días. Story time de lo que nos acaba de pasar. Estábamos montando la tienda tan tranquilamente, pues como ya habréis visto, después nos empezó a llover. Entonces metimos todas las cosas dentro, porque es que no se pueden mojar, porque eran cosas importantes que íbamos a necesitar. Y ahora pues hemos venido haciendo parkour hasta este labu que hay aquí, con vistas al puente y al río, donde vamos a cenar. Me acabo de dar cuenta que este labu de aquí es un labu de lujo, porque es que mirad todo lo que tiene. Vale. Aquí encontramos esto para usar el hacha. Y por cierto, yo sé usarlo. Es hasta así. Aquí hay cosas para encender un fuego, leña. Aquí hay unas parrillas, a ver si quema. Vamos, se pone así. Y aquí vas haciendo tus nuggets, tus salchichas, tu albóndiga. Después también está decorado, con una especie de pajarito. Y también hay cosas para pues ya tener preparado para hacer el fuego. Intentando hacer fuego. Toma ya. A la primera. Wow. Hemos hecho fuego. Fuego. A ver, llueve un montón, pero tenemos que ir a la tienda. Así que vamos, corriendo. A ver. Por aquí. A ver. Por allá, a ver. Ahí no se ve nada. ¿Por qué se ve tan oscuro? A ver. Veamos, por aquí. Voy a poner flash. Vale, ya he puesto flash. Ya supongo que ahí no veo nada. Mejor le doy la vuelta. Entonces, ya tenemos que ir hacia la tienda. Yo me voy a poner un pijama calentito. Oye, ¿dónde está la tienda? ¿Y la tienda? No la veo. No la veo nada. No veo nada. A ver, yo supongo que estará... Vamos a seguir para adelante. Ah, mira, allí está. ¿Dónde? Ahí está el tronco que nos chocamos. Y ahora, pues... Hay que ir para allá. A ver. Ahora vendrán todos los mosquitos hacia mí, que tengo la luz. Pero creo que no, porque está lloviendo. Ay, telaraña. En mi cara. A ver. Ahí está la tienda. Uy, 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 uy. Se está inundando. A ver. Vamos a intentar pasar por aquí, a ver cómo puedo hacer para no caerme. Ah, por cierto, hemos descubierto que allí había cargador. Así que no hay problema. Luna, ¿puedes? Sí. Vale. Vamos. Por aquí. A ver, si puedo subirle el brillo. No puedo quitar nada. Yo he quitado de la linterna porque estaba súper cerca. Venga, ¿sí? A ver. Yo he quitado de la linterna. Venga. A ver. Ay, no. Ahora sí se ve mejor. Venga, ahora tengo que pasar por debajo de este tronco, a ver. A ver, si te choco, si te choco. Yo no te choco, ¿a qué no? Ya. Ah, mira, aquí está ya la tienda. Entonces ya no tenemos problema. Wow, aquí sí que está cayendo agua. Llegamos a la tienda y hemos preparado las camas para irnos a dormir. Y vamos a estar un rato con el móvil. Sí, los demás siguen ahí. Y ahora está lloviendo, se escucha mucho. Uno está preparando aquí su saco de dormir. Y no se supone que tiene que dormir allí a los pies de la cama. Así que nada. Buenas noches y nos vemos mañana por la mañana. Carquipaiba. Sí, mañana es carquipaiba. Y hemos traído... El día de chuches, por si no lo sabes. Sí, hemos traído nuestros chuches y nuestros costos. Así que buenas noches. Hoy ya es un día nuevo y nos vamos a vestir y nos vamos a desayunar. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido al lago a desayunar. Ahí están haciendo fuego y hirviendo agua y poniendo panes allí para tostarlos. Y... Me está gustando esto de estar aquí de acampada en el bosque. Como de supervivencia, sí. No hay luna y yo y yo tenemos estos zumitos que son como colacao, creo yo. Y sí, dice... Maito cacao. O sea... Leche con cacao. Vamos a ver qué tal. Ya tengo que ver. Está rico. En desayunar tengo un bocadillo de chorizo. Y también huevo duro, Nico. ¿Ah, sí? Sí. Huevo duro también tengo. Estuvimos desayunando tranquilamente porque para ese día teníamos muchas actividades planeadas. Nos vamos a lavar los dientes en el río. He enfuagado a mi cepillo. Basta de dientes. Y ahora lavarte. Nos dirigimos hacia un museo que hay aquí en el pueblo. Y ahora os voy a hablar sobre qué son, o más bien, quiénes son los samis. Una de las actividades que teníamos para ese día era visitar el museo Siida. Este es un museo sobre la cultura de los samis. ¿Y quiénes son los samis? Los samis son las primeras personas que vivieron en Laponia. Actualmente se estima que hay unos 82.000 samis viviendo en Finlandia, Suecia, Noruega, y Rusia. Fuimos al museo y había alguien esperándonos. ¡Un reno! Vamos a ver al renito este. Está aquí. A ver al renito este. Vale, está muy cerca, ¿eh? Vale, yo estoy aquí. Mirad. Tío, yo lo quiero acariciar. ¿Te puedes callar? ¿Te lo toco? No, no te lo toco. No, no te lo toco. Quiero decir. ¡Qué tipo! ¡Sim. Estamos a unos escasos metros del reno Adiós reno Adiós Va a poner la ito No creo que va a ir al museo Hola Tío pobrecito ¿Qué viene? Se va a rascar Se está haciendo ahí un nudo Ven aquí bonito Ven aquí Venga, ven No, no me molestéis Se pica ¿Se rasco yo? ¿Y cuando no tiene cuerno qué pasa? Con la boca Con árboles se arrascará O con la boca ¿Se rasco yo? Mami, estamos viendo el reno Estaba aquí y casi lo tocamos Pero se asustó ¿Se rasco el reno? Vení La experiencia del reno ha estado super guay Pero ahora vamos a ver el museo Sami Este lugar de aquí Es donde Según lo que pone aquí Es donde se prepara la comida de los animales Y el agua para la sauna Mira, este pozo Es un sistema De contrapeso Una polea Con contrapeso Bueno, una palanca Más bien Una palanca Se abre la tapadera Se mete el cubo El cubo tiene piedras Para que pese Y no flote Y cuando se llena de agua Pues es más fácil levantarlo Con el contrapeso Es una sierra Que antiguamente se usaban Para cortar las tablas Las maderas Para construir casas Para hacer tablones Sí Para hacer tablones Sí Necesitan dos hombres Para cortar una tabla De esta manera Uno está abajo Y otro está arriba Allí se guarda la carne Y está muy alto Para que los animales No lleguen Sí, para que los lobos No se coman la carne Que se guarda aquí La caseta esta Que tengo aquí atrás Es para pescados Y otra clase de comidas Y pusieron las paredes Encima del suelo Para que los animales No puedan levantar las tablas Y entrar a por la comida El suelo de madera Todo de madera Aquí hay pescaditos No sé si serán de verdad Parece que son de verdad Pero disecados Sí Papi ¿Qué? Esto es un trastero Y en verano Se usa para dormir Y aquí guardan Parece que hay Barquitas Y más cosas Que usaban los samis Mira aquí Están secando Pieles de reno Y hay Vestimenta típica De los samis Esta es la casa Donde vivían Tenían todas Esas demás casitas Ya que habéis visto Pero aquí es donde vivían Wow Esto parece No sé Mola mucho Aquí están los platos Si demás cosas No se pueden tocar Oye A mí no me importaría Estar aquí Algunos días De vacaciones Y aquí parece Que preparaban Las pieles Sí Donde vivían Esto puede ser Una habitación ¿No? Un dormitorio Y claro Es pequeña Porque tenían Todas esas demás Cosas Mamá voy a dormir Un escritorio Mami Mami Me gustaría vivir aquí Estas casas Son casas Más grandes Porque cuando Las familias Crecían Necesitaban Una casa Más grande Y pues Hacían casas Como esta De tres dormitorios Entonces al entrar Encontramos esto Oye Ahora mismo No sé si Donde yo hablo Lo habréis visto bien Porque he tenido Que enfocar Para que se veiera bien Aquí tienen comida Esto es una niña ¿No? Sí Una abuelita No es una madre A ver esto Que hay por aquí Ah Una habitación Un chimenea Obviamente El exintorno Lo tenían ¿Vale? Ah Mira Aquí hay No se parecen Medicamentos O algo Hola Hola O aquí tienen Cosas De Vestimentas Sammy Con los colores De la bandera Esta casa Aunque parezca Una trampa De renos En verdad Es para Guardar hierba ¿Se puede entrar? Hombre no sé Pero No me fijaría Mucho yo De estos tablones La casita La casita esta Sigue por aquí Y aquí tienen Otra vez Otra casita Para guardar Más comida Será ¿No? Y aquí tienen Un huertito Esta es un chalet Vaya Un huertito Aquí encontramos un trineo Y a ver ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Cómo se construyen las casas? Es como A ver ¿Cómo construir Ecológicamente? Usar la forma O sea Usar la forma De construir Antigua Juntando con Con la forma Moderna Y Hacerlo más Ecológico Se empieza Con esto Después Esto Después Esto Y así Acá se supone Que es una casa Muy ecológica Y Madera Y Antigua Entonces Aquí se ve Estamos caminando Por un caminito Así De madera Y esto Es como El juzgado Si pasa algo Pues aquí Lo hablaban Y tal Qué guay ¿No? Esto es para los niños ¿Quién va a acabar de allí? Ah, no sé Pero A ver si Que va a acabar Y ahí hay un trineo Dos Sigue por aquí El caminito Y aquí te dicen Esto es para guardar La comida En invierno O para guardar Patatas Y cosas así Pues encima Tienen así Como un Una Montaña Este es el Inari Yarby Es el tercer Lago más grande De Finlandia Y aquí pueden despegar Hidroaviones Como el que hay allí A ver si lo vemos Mejor ahora Esta es la parte De las casas móviles Y cuando iban Con los renos A la montaña O algo así Se llevaban Estas Casas Estas casas Esta clase de casas La usaban más Los samis del este Esta casa Pues Mira Papá lo va a explicar Esto servía Para ablandar La piel de ren Cuando Ya estaba Cortida La metían por aquí Antes de curtirla La metían por aquí Le iban dando vueltas Y se estiraba Se estiraba Y así se ablandaba Es un refugio Para los renos En verano Pueden entrar Para refugiarse De los mosquitos Que les molestan mucho Si son Es una trampa Para animales Se cogía Se ponía aquí El cebo Amarrado A este palo Cuando el animal Entraba Y cogía el cebo Movía el palo Y hacía Que esta rama Cayera Y todo el peso Con piedras aquí Lo aplastar Pobrecito Y este es Para que Alguien plante Y luego Le manda La trampa Es una trampa Es igual Aquí estaba el cebo Cuando lo cogía Le caía el tronco encima Eso era para animales Más pequeñitos Como ardillas Pobrecita Ya nos vamos del museo Y hemos aprendido Un montón Sobre la cultura Samy Sus costumbres Sus maneras De vivir Y Lo recomiendo mucho Si venís aquí Al norte De Finlandia Está muy bien Para visitar Los precios No son muy caros Nosotros cinco Hemos costado 16 euros La entrada Familiar Y ahora Vamos a ver Que visitamos Buenos días Chicos Para llegar A nuestra tienda Que está por ahí Tenemos que hacer parkour Entrar en una gasolinera Tomar una meriendita De tarta O algo así Vamos a comprar Las entradas Para montarlas En este barco Que está por ahí Música Gracias por ver el video.